Somos Desde el cuartito feo Oye la rumba que está sonando Ven a bailar, no tardes tanto Que Veracruz te está esperando Llegó el carnaval Mi tierra está lista pa' disfrutar El carnaval, llegó el carnaval Mi tierra está lista pa' gozar Y llegó el carnaval Allí en el ritmo vamos buscando los mares Todos siguen bailando a millares Ahora no pares, sigue hacia adelante Oye la gente se aprende a mirarte Mira por aquí, mira por allá Ven a conocer esta tierra sin par Que el mundo es el dedo que hace en su nido Las olas de la mar Mi tierra está lista y no tiene igual Si vienes un día te vas a quedar El ritmo se tiene, se vive y se siente Ven al carnaval Se vive y se siente 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 Oh 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 Se vive y se siente, 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 se vive y se siente Ay, viene al rey momo surcando los mares, con pasos nos siguen brillando a millares Mira por aquí, mira por allá, ven a conocer esta tierra sin par, que el mundo se entere donde hacen su nido Las olas del mar Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!